Vámonos ahora a Guanajuato, donde la mañana de ayer también tuvieron momentos violentos. Fue asesinado un policía municipal en Pueblo Nuevo. Ahí dos sujetos armados se le acercaron a su patrulla cuando circulaba por el bulevar migrante y le dispararon en varias ocasiones. El agente tenía 26 años, apenas tenía un mes en la corporación. Además estaba desarmado porque todavía no tenía la licencia, el documento que le permite portar un arma. Triste de verdad la situación de violencia que viven en estos estados como Zacatecas y Guanajuato, aunque no son los únicos, usted lo sabe, aquí en la República Mexicana.